Buenas Arrimadas, Inés Manguis. Yo ni no os vi la otra vez. Hay mucha gente que nos pregunta ¿Cómo lo hacéis ahí en Cataluña? ¿Qué os pasa? Y entonces hemos decidido hacer este vídeo para aclararlo todo. En catalán sería Esto sería en catalán, para que se entienda. Como no lo carichamos mucho, pues Estén fins a los cuyones, hasta los cojones, hasta los huevos, hasta el aparato, los huevillos. Lo que tiene el compañero ahí en su cámara. Esto. Eso. Sin más dilatación, vamos a contar la historia de Cataluña desde el principio de los tiempos. En la que básicamente nos han dado más caña que a Torrebruno. Nos han dado muy bien, siempre. Nos han dado toda la vida. Son muchos siglos de dominación en los que nos han dejado como un colibrí sin puerto ni destino. Y en el que siempre nos han acabado invadiendo y aniquilando a Barcelona. Barcelona y aledaños. Pero bueno, Barcelona es como la ciudad fuerte, ¿no? Tanto fue bombardeada por el amigo Franco y la Gestapo. En su momento, de hecho, utilizaron Barcelona como banco de pruebas para probar sus armas. Bueno, ya sabes lo que decían. Había que bombardear en Barcelona cada 10 años o 20 años, no sé cuánto tiempo, no sé cuándo toca. Ahora toca otra vez, ¿eh? Te lo iba a decir. ¿No será todo este pitoste que se ha montado una excusa para podernos bombardear otra vez? Porque ya toca. Posiblemente, hermano. Investigaremos. Investigaremos. Hay una cosa que es muy intrigante en todo este embrollo y que nadie habla de eso. Y es que los mismos, Comerciencia y Unión, es más, los que están liderando todo este proceso, el proceso, el proceso, vamos para Itaca, vamos para Itaca, estos, en el 92 estaban metiendo a gente en prisión por ser independentista, por llevar una bandera, por llevar una camiseta, con una estalada. Y ahora ellos chupan la estalada. Parece ya un mundo desconocido, ¿eh? Lo parece, lo parece. Entonces, hay quien lo justifica diciendo, no, pero es que estaban perdiendo votos y se dieron cuenta de que Esquerra Republicana, eso se estaba empezando a... Esquerra Republicana, pedían de toda la vida la independencia de Cataluña, que siempre aquí lo hemos visto como una utopía. Entonces, ¿cómo es que ahora, de golpe, se les ha gerado el cerebro? No se les ha gerado el cerebro. Los que mandan saben perfectamente lo que hacen. Y tampoco creo que nos quieran llevar a un huerto. Sí que les ha ido muy bien, para que no nos quejemos de la crisis, pero, ¿dónde nos llevan? ¿Qué saben, Convergencia y los ricos de Cataluña, que no nos dicen? ¿A quién le interesa que Cataluña se separe de España? ¿Solo a los catalanes o hay intereses internacionales? Porque he oído por ahí que el Estado de Israel es uno de los que está financiando esto. Y dirás, ¿Israel? ¿Qué pinta Israel aquí? ¿No? ¿Tienen un interés? ¿Hay otros que también tienen un interés en esto? Si lo subieran, no nos lo dirían. Lo hacen y punto. Lo hacen por detrás, que no te enteras. Un poco desconocido, ¿eh? Reflexionar. Nos acostumbran a meter doblada. Ese dinero sionista es nivel, ¿eh? Tal vez les interesa, por tener un aliado fuerte en la zona. Sí, además sionismo, la rama más chunga, más chusta, más cabrona. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué intereses oscuros hay? Te digo una cosa, compañero. España va como el culo. Toda entera. Cataluña tampoco se salva. Pero no tira para adelante. No tira. No es una máquina que estire. ¿Sabes? Es una máquina que van dando. Entonces, hay partes de España que sí que estiran. Sí que podrían estirar. Entonces, yo creo que es bastante razonable dos cosas. Una, que el pueblo catalán, la gente, de a pie diga, coño, que os den. Yo quiero gestionar mis recursos. Y por otra parte, no sería muy descabellado pensar que hay alguien por ahí que dice, sí, sí, que gestionen sus recursos. Yo pondré ahí mis empresas. Pero me sale más a cuenta que Cataluña sea independiente y estira un poco de la máquina. Que no que esté ahí... No sé. Dentro de Europa, a lo mejor, también hay este tipo de intereses. Pero siempre estamos hablando de intereses de la derecha, de los bancos, de los ricos, de los malos. Que son los que dominan nuestro mundo, en realidad. Parece ya un mundo desconocido. Lo parece, lo parece. Así que, reflexionar. Reflexione o molde. Reflexionar. No le deis el voto a cualquiera, pensároslo bien. No le deis el voto así como por tirar, no. Reflexiona. A ver, ¿cómo que doctor? Tío, esto no está en el guión. ¿Qué guión? ¿Qué guión? ¿Qué guión? Gente que no entendéis por qué todo. Os lo vamos a contar. Entonces... Me ha hecho gracia que te pusieras agua allí. Vuelve a hacer. Me lo he tocado. Hacer ejercicios de boca, que dicen que no vocalizamos. ¿De qué guión? ¿Qué guión? ¿Estás seguro por esto? de